Allá adentro, internos y custodios comentan que la gente de los Quintero Payán controlan la venta de drogas en las cárceles del Distrito Federal. Los capos de adentro de los penales capitalinos reclaman poder y envían a su gente a disputarse con otros grupos, la venta de drogas, las cuotas de la pagina, la renta de celulares y hasta el alquiler de televisiones, DVD y camas. La Administración de Mayela Alonso Solís, subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, carga a cuestas más de 20 presos que han perdido la vida en reñas internas. Documentos sueltos, escritos de puño y letra del personal de seguridad, relatan el sinfín de batallas internas que protagonizan los capos y sus pequeños ejércitos que disputan fundamentalmente la venta de drogas en el Negro, Reclusorio Norte, Amarillo, Oriente, Turquesa, Santa Marta, Catitla, Azul Penitenciaría, Blanco Sur y las Zonas Diamante, como se les conoce a cada uno de los centros penitenciarios del Distrito Federal, que por estas fechas albergan a poco más de 41.300 presos, el doble de su capacidad. Los llamados huicholes, como se les conoce a los comandantes encargados de la seguridad de cada cárcel, en su mayoría provenientes del estado de Nayarit, que Mayela Alonso colocó en los penales en reemplazo del personal que su antecesora, Cecila Oseguera Parra. Poco o casi nada han logrado hacer para frenar el tráfico de droga, de celulares y mercancía diversa que se mueve en el millonario mercado de los centros de reclusión.